Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del universo. Con OneFootball podemos ver todos los partidos de la Bundesliga completamente gratis y con comentarios en español. Disfruta los partidos del Bayer Leverkusen de Aránguiz, del Bayern Múnich, del Borussia Dortmund, entre otros. Además con OneFootball puedes informarte de todas las noticias del mundo del fútbol, de cada liga y competición internacional. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. Martín Lazarte prepara la lista definitiva que disputará la próxima fecha doble clasificatoria ante Argentina y Bolivia. Algunos históricos de La Roja tienen su lugar asegurado, aunque viven momentos dispares en sus respectivos equipos. Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron campeones de la Serie A. Claudio Bravo vive un gran presente en el Betis. Charles Aránguiz es el capitán del Leverkusen que clasificó Europa League. Mauricio Isla está disputando las finales del campeonato carioca con el Flamengo. Guillermo Maripán está en la final de la Copa de Francia, y así son varios los estandartes de la selección que por su rendimiento deberían aparecer en la nómina del Deter Uruguayo. Sin embargo hay otros que no han podido mantener regularidad. El caso más emblemático es el de Gary Medel, quien también tendría que estar presente en La Roja a pesar de no tener tanta continuidad en el Boloña. Jugó 10 partidos la última temporada. Por otro lado, es en la posición de mediocampista defensivo donde Martín Lazarte tiene varias opciones nuevas de gran rendimiento en sus respectivos equipos, y se podrían transformar en sorpresas para la próxima nómina. Pablo Galdámez. El formado en Unión Española registra 841 minutos jugados con Vélez Sarsfield, siendo habitual en la oncena titular e incluso siendo el encargado de las pelotas detenidas. Leonardo Gil. Son apenas 7 los partidos que el Colo Gil ha disputado con la camiseta del cacique en la liga chilena, convirtiendo dos goles y siendo uno de los futbolistas más destacados en el resurgir del cuadro albo. Tomás Alarcón. El volante de O'Higgins ha sido uno de los puntos altos en el sublíder del torneo nacional. Su buen rendimiento con la camiseta celeste le permitió recibir el llamado del entrenador uruguayo, quien quedó gratamente impresionado con el volante. Claudio Baeza. Si bien quedó eliminado en los play-off de la Liga MX, el mediocampista formado en Colo Colo se afianzó en el Toluca, club al que llegó tras su paso por Necaxa. Desde que llegó jugó todos los partidos de titular, completando un total de 1736 minutos. Carlos Palacios. El delantero del Inter de Porto Alegre asoma como titular para la final del torneo gaucho ante gremio. El formado en Unión Española recibió elogios de todas partes, siendo el de Arturo Vidal el más importante. Por el lado de los olvidados que podrían reaparecer están Gabriel Arias, Eugenio Mena y Eduardo Vargas, quienes han tenido buenas actuaciones en sus respectivos clubes.